Sé lo que estás pensando. Libres. Pero no son tan libres, son casi libres. Se van a la playita y míralos, un mar de reuniones. Barbacoa, guau, con niños. Pueden elegir entre miles de zapatillas, pero deciden ellos o el algoritmo. Y en serio, correr a las 5 de la mañana te hace libre. Míralos, en pelotas, en su casita. Su casita. Con las nuevas hipotecas Naranja eres más libre. Porque ahora eliges cuántos años quieres de fijo y de variable. Más opciones, más libre. Pero no deja de ser una hipoteca. ING.es Casi libres.